¡Muy buenas noches, volvimos finalmente! Se había dicho que estábamos muertos, que el festival nos había congelado por completo, que el señor Morrisey había dicho que no nos vieran más porque en este estudio se consumía carne cruda, lo cual es cierto, tenía la razón absolutamente completa, pero volvimos como las infecciones, volvimos en cierto modo también como los políticos que se perpetúan una y otra vez en sus cómodos, Berguer, elección tras elección. Volvimos porque tenemos la impresión que hay cosas que plantearle a este Chile de hoy y alguien tiene que decirlas, por supuesto. Volvimos porque a este país le falta circo y este es el comienzo de la nueva temporada de Circo UCB, por supuesto, de lunes a viernes, pasadito la medianoche. Nos consume usted con su remedio para poder hacer tutos. Sus noches de insomnio nunca más van a ser lo mismo, van a ser peores. Aquí comienza Circo de UCB y hasta luego. Conversábamos antes de empezar el programa del día de hoy de Javi, que dónde estaba y todo, si ya les contábamos, que padece de una línea absolutamente galopante. Yo no sé si tanto, pero sé que estuvo vomitando y vomitando y vomitando durante el fin de semana, pero yo creo que tiene que ver más con los hombres, Iván. Ella tiene un problema particular con el tema de los hombres que radica en un issue que tiene que ver con los pelos, con la depilación y todo eso. Radica en muchas cosas, yo creo, Iván, pero parte es justamente el tema de la depilación. Entiendo que hizo como una sección nueva, estuvo pensando en el verano, Javi. No, no. Lo que ya podemos dar, gracias a Dios, por supuesto. Y se le ocurrió hacer esto, ¿no? A mí me contó que quería aprovechar este espacio que le entregaba a Circo para hacer una reivindicación femenina y manifestar todas las inquietudes que nosotras tenemos respecto al trato que tienen los hombres con nosotros. Fantástico. ¿Y qué es lo que inventó? Inventó una sección que se llama Yo Odio Odio y me pidió a mí que la presentara ya que ella estaba ocupada vomitando. Y acá va Javiera. Y al fin de ocupación. Sí. Bueno, acá está la nota, Javiera. Yo Odio Odio. Yo Odio Odio. Yo Odio Odio que las mujeres tengamos que depilarnos producto de una sociedad machista porque eso nos genera problemas de autoestima e inseguridad. Estás, estás más bigotuda. Sí. Estás más bigotuda. Al principio pensé que era un defecto de la luz, pero no. Te miren en medio bigote. Lo odio, lo odio, lo odio. Y es un consejo. No te afeites porque te sale más pelo, dicen, ¿viste? No. No me voy a afeitar. Oye, mi amor. Es que estaba pensando en hacerme chasquilla. ¿Dónde? ¿En los muslos o en las rodillas? Basta de torturar nuestra piel. Hoy se exagera tanto que una mujer que no se depila en cuatro días podría encontrar trabajo como bonga. La mujer gorila. Pero no importa, porque en el futuro hasta el macho más recio va a tener que epilarse entero, rasurarse completamente la zona genital. O hacerse rebajes fashion, por ejemplo, como este, el famoso rebaje Iván Guerrero. Pero mientras esperamos ese futuro justiciero, primero llegó la hora de la venganza. Tomenlo, chicas. Mi amor, ¿te cuento algo? Existe una nueva forma de depilación. ¿Sabes cómo se llama? La depilación testicular. Es una forma nueva. Dicen que duele un poquito, pero un poquito. Mira. Mi amor, te voy a contar un cuetito, ¿ya? Y la princesa Rapunzel se dejó las alas bien pelúas y bien pelúas y bien pelúas. La media champa le salía por las alas. Y por ahí, por ahí, subió la torre del principio azul. Por las tres así que tenía de la champa el sobaco. Ojalá que los hombres tengan siempre presente que la única depilación importante es no tener ni un pelo de tonta. Por lo menos estoy segura que este tema ya no les va a importar ningún coco. Yo odio, odio. Llegó marzo y con ello comienza el año escolar, ¿no? El lunes del año. El lunes del año. El super lunes, como le llaman mucho, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que viene con el principio de este mes son las clases y con ello las tareas también. Qué sufrimiento más terrible tener que llegar a la casa hecho mierda después de haber tenido un día escolar largo. Porque bueno, yo por lo menos soy hijo de la jornada escolar completa, lamentablemente, y terminaba hecho bolsa y llegar a hacer las tareas. Pero si uno no puede exigirle siempre a un niño que haga bien sus labores y todo eso, pero a nuestras autoridades, por supuesto, sí. Hay muchas personas que se están haciendo los locos por ahí y que no han hecho bien su pega. Y Circo de UCB, en este minuto, se lo recuerda. Estas son las personas que no han hecho sus tareas. Los porros. Las tareas, porros. Dado el inicio del año escolar, salimos a recabar quienes no han hecho las tareas, como los participantes de mundos opuestos, que llevan casi tres meses sin hacer las tareas y ya se estarían mirando con otros ojos. Se dice que Chispa y Chapulín abusaron de un cordero que les llevaron para hacerlo al palo y terminaron haciendo leche asada. Como el cordero estaba muerto cuando se los entregaron, estaríamos ante un caso de zoofilia y necrofilia y sospechamos levemente que ese capítulo no saldrá al aire. Otro que no ha podido hacer las tareas es Nico Junque, porque a su departamento solo lo visitan amigas. Por el contrario, el que ha hecho demasiado las tareas es Nino Morales, el compañero de Perla Illich, la gitana más famosa y polémica de la comarca, que de tanto sacarse la suerte con Perla, le tocó el premiado y se la llevó para casa. Pero el problema es que Nino tenía otra casa, con otra mujer. Nino hace más tareas que Lisa Simpson con educación municipal. El que tiene una gran tarea pendiente es el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que ante las nuevas ganancias exorbitantes de las ISAPRES, hace más la vista gorda que Alberto Plaza cuando le preguntan por sus éxitos. El que más atrasado tiene las tareas es el ministro de Educación, Harald Bayer, porque ahora será el hombre con la cartera más erguida, y no por travesti, sino porque empezó el año lleno de paros. Y el propio presidente tampoco ha podido hacer las tareas, porque con tanta mala noticia, ¿a quién se le puede parar? ¡A nadie! ¡Obvio! Las personas que no hayan de la tarea. Yo cuando presentaba esta nota planteaba que nuestras autoridades y hablaba de una cosa más o menos seria, pero el hecho de no estar encima de lo que se hace en este programa me hace cometer el error tremendo de presentar supuestamente una sección seria donde íbamos a increpar a nuestras autoridades y me presentan esto con personas que yo no conozco porque soy un tipo muy culto y no veo reality. Exactamente. Nosotros tampoco. Bueno, nosotros no vemos mundos opuestos. Somos unos pocos, de los pocos. Exactamente. Una pregunta, ¿no? No lo podemos ver porque estamos acá. Lo de hacer las tareas, en mi caso, por ejemplo, ¿cuenta ser autodidacta o no? Sí, claro. Ah, perfecto, perfecto. Hago las tareas. Hago las tareas. Hago las tareas. La autoestimulación. ¿Quién sería la persona más matea de Chile? La persona más matea de Chile. ¿Quenita quién? El presidente, yo creo. Romina. ¿El presidente crees tú en la persona matea? O sea, si nos referimos a ese tipo de tareas. No, pero el presidente hace eso con todos los chilenos. Yo me estoy refiriendo a con una pareja o con varias. Uy, no es fácil. Bueno, estoy pensando que... ¿Quenita, Romina? Sí, yo estaba pensando lo mismo. Bueno, Romina también es muy probable. Tengo la impresión que es bien matea, es cosa de verla. Y uno dice, claro. Una genia, un siete. ¿Qué problema es el tipo? ¿Quenita viste que planteaban? En algún minuto planteaban que ella había pasado como por la selección prácticamente completa. Lo que son estos mitos que no son comprobados todavía. Pero yo conversé una vez, no, no, no lo voy a contar. Bueno, bueno, es la... Porque Kenita gana dinero con esto que uno dice. Justamente es la... Estoy cansado, no le voy a dar más dinero. No, no, no. Es la donante ideal porque tendría sangre de 11 tipos. Pero bueno, eso es lo que dicen. Exactamente. Hoy, el Día Internacional de la Mujer, con Tania hemos decidido tomarnos la conducción del programa. Exacto, Romina, porque estamos aburridas de ser una mujer, estar negadas. Opacadas, opacadas por el ego masculino. Absolutamente. Mujeres objeto, miren este escote con el que me tienen. Estamos aburridas por eso. Hoy día, Iván y Pablo serán nuestros esclavos. Por favor, champán, hombres. Queremos un propósito. Bueno, por supuesto, con champañazo, que no faltaba maderando. Por supuesto, el champañazo que esperaban. Tania, toma este para ti. Sí, muchas gracias. Y tengo un paulicito, así que hoy también. Bueno, para que se sientan personas. Oye, tengo una idea. Elijamos a esclavo. ¿Cuál te gusta a ti de esto? Yo creo al gordo. Yo quiero hablar al intelectual. ¿A este intelectual? ¿Cuál intelectual? No hay nadie ahí. Aquí no hay intelectualesco. Pato Fernández llega después. Es nuestro invitado el día de hoy. No hay intelectualesco. ¿Viene Pato Fernández? ¿Te interesa? Chasconcito, Dani. Bueno, está bien. Yo no sé si sabía, pero en Uruguay. Acaban de perder el trabajo. Me dijo Chasconcito. ¿Qué querés? Quiero un servicio tuyo. ¿Qué servicio te gustaría, mi lady? Circo. Es que lo que seas mi esclavo sexual. Yo tengo una flor. Mi amor, apá la tele. Es muy tarde, mañana le quiero dejar a la niña al colegio. Yo tengo una flor, una flor de por el noventa. Por suerte que duerme a esta hora. Te puedes sentar, con el permiso. Con amor. En Uruguay es tradición. Y esta flor de mierda, me regalaste, corto. Con esto los hombres creen que pueden arreglar las cosas. Es una mierda. Es un bonsai de orquídea que me salió 5 mil dólares. Tania, en Uruguay es tradición, en el Día Internacional de la Mujer, dar un piquito justamente al hombre. No, no. A ver, nosotras le vamos a dar un piquito a ustedes porque son nuestros esclavos sexuales. Ah, bueno. ¿Entienden? Ah, bueno, perfecto. De cualquier forma funciona. Es conmutativo el piquito. Me parece que es conmutativo. Da lo mismo el orden de donde vaya. ¿Cómo así? Ustedes no pueden tener ninguna reacción porque son simplemente esclavos. Son nuestros objetos sexuales. Ok. Perfecto. Papáte las piernas. Vamos a cruzar las piernas por cualquier tipo de paz. Entonces, Romina, se toma el programa. A la una. ¿Cómo funciona la cosa? Perfecto. ¿Cómo funciona esto? A la una. Por favor, quédate así. Y... Apaga la tele, mi amor. Camarita, por favor. ¡Oh! ¡A la mierda! Y ahora, tráeme más champaña. ¡Anda! ¡Tráeme más champaña! Podemos imitar algo sin mirar ahora. ¡Tráeme más champaña! ¡Falta Tania! ¡No, falta Tania! ¡No, de nuevo! El público, por favor, que no se dé el control. No esperen tanto de mi piquito, por favor. Iría a buscar más champaña, pero no estoy en condiciones de levantarme. ¡Cinco! ¡Anda! No puedo pararme, Romina. Estoy bien acá, tranquila. Después te lo traigo. Oye, pero el esclavo este no se somete. No, se me dicen para nada. A mí me encanta el sadomasoquismo. No voy a sentir nada. Dale. Bueno. ¡Oh, qué lindo! ¡Se cumplió finalmente! ¡Vamos, tuvimos que esperar dos meses para esto! ¡Una locura y gratis! Bueno, increíble. Un saludo a estas dos mujeres ejemplares. Les regalé el otro día un auto a Romina que le dicen violencia al volante porque no conduce absolutamente a ninguna parte, pero de todas maneras ya aprendió a poner la llave, por lo menos. Bueno, Romina, está bien. Les vamos a agrandar su cocina y todo eso. En este día... Tenés la marca de labios. Mucho más espacio en nuestra sociedad. Tenés la marca de labios. Tienen que subir el sueldo, ¿no? También. Oye, parezco Robert Smith. Sí. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué me importa? Que el esclavo... Robert Smith es picado. Bueno, pasemos de Timpaz. Muy bien, vuelvan a sus lugares, Romina, a la cocina. No puede ser, no puede ser. Tania, tú te quedas acá porque participas, pero calladita. Feliz día de la pobre, mucho. Feliz día de la pobre, de verdad, ¿eh? El día que las hacemos sentir personas. Exactamente. Vamos a partir de inmediato con los contenidos del día de hoy. Luego de Timpaz lo hicieron muy bien. Bueno, después de haberlo practicado 23 veces, no podía salir mal. Es mentira, es mentira. Una apertura perfecta a decir con el día de hoy. Siete meses que no tenía sexo, gracias. Eso no es sexo, gordo. Lamento. ¿Tenés sexo? Ah, no es sexo. No. Tenemos un gran invitado en el día de hoy, el líder espiritual, se podría decir, del clinic, el semanario de clinic. De izquierda, ¿eh? En este lugar, un tipo de izquierda, pero con familia de derecha. Vamos a hablar de un cuanto hay, los mitos que hay en torno al clinic. Esta suerte de icono pop en el día de hoy. Todo hoy con Patricio Fernández Chadwick. Pero vamos a partir de inmediato con nuestro informativo que hoy ha dado un giro hacia un sector en particular. Esto está teledirigido, se podría decir, a la derecha chilena. Esto es Noticias de Mierda para gente de derecha. Vea. Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias para gente de derecha, patrocinado por la Embajada de Estados Unidos, Revista Cosas y Eduardo Bombalet. Y comenzamos con una gran noticia que nos llena de orgullo. Arriba los corazones. Sí, señoras y señores. Esto me hace acordar a mi vida sexual en la luna de miel comparada con el resto del matrimonio. Porque en 20 días hicimos mucho más que en 20 años. Por supuesto, porque hoy Aysén amaneció completamente desbloqueada. Y todo gracias a la gestión de nuestro gran presidente Sebastián Piñera, que logró el diálogo con los ayseninos, no como la concertación, que durante dos décadas relegó a Aysén al olvido y la abandonó a su suerte. Todo cambia, afortunadamente. Y si no, fíjense en esta noticia de Lung, donde Camila Vallejo mató con sus hot pants en una protesta. Qué bueno que ahora los comunistas maten solo con hot pants y no asesinen a la oligarquía con balas, artefactos explosivos. Porque Camila Vallejo de esta manera se dio cuenta que la lucha armada no es el camino para construir una sociedad mejor, sino que para construir una sociedad mejor se necesita una banca sólida, educación privada e iguales oportunidades para todos. Saludamos en este día tan especial el Día Internacional de la Mujer a nuestra primera dama, Lucía, por supuesto, porque llegó el momento de reivindicar y perpetuar la obra de general que nos liberó de las garras del marxismo. Algunos dicen que arrancando de las uñas a medio Chile, pero esos son los resentidos de siempre. Por supuesto, Carabineros, justamente, hoy detuvo a un asaltante. Gracias, Rodrigo Gispetl, por su política represora, pero eficaz de todas maneras, no como la concertación, que durante años la puerta giratoria dio tantas vueltas. Que si la hubiéramos conectado a un dínamo, hubiera generado millones de vatios que hubieran provisto de energía eléctrica a todo Brasil, el mundo. Y me quedo chico, no quiero exagerar, por supuesto. Y en el Día Internacional de la Mujer no hablemos de la concertación, sino de cosas agradables. Hoy LUN consigna en su portada una gran noticia. Fíjense, Claudia Arnero dejó a Julio César Rodríguez y dijo, estoy tranquila. Por supuesto, ¿cómo no va a estar tranquila? Porque en un sistema neoliberal, la mujer no solo tiene nuevas oportunidades de reivindicarse, puede comer sushi con las amigas, no como en el socialismo, donde la mujer tenía que alimentar a sus hijos con chancho chino, una basura con tan poco valor nutritivo como un discurso de Salvador Allende. Amigos, nos vemos mañana en Noticias para Gente de Derecha, donde entregaremos los nombres de los ganadores de los discos de Tommy Reich, Leo Reich y el tercer Reich. Así es, nos vemos mañana. No, no, pero hagamos una pequeña entrevista, porque un integrante, iba a decir miembro, pero no sé si iba para tanto, un integrante de nuestro programa ha sacado su primer libro, lo que es un motivo de orgullo, por supuesto, para todos los que participamos. Hice un gran festejo, invité a Morris, hice un asado uruguayo, fue increíble. Quiero agradecer además a la editorial que no me cambió una sola palabra, y la palabra que no me cambió, no está en la página 187, que es la palabra, no. No, no, pero cuéntanos un poco, Pablo, antes de ir. Perdón, abrí la página 69 y me encontré. Cosas increíbles. Coincidencia, no sé. Dios es guionista. Sucede. Pablo. Y mirá, por favor, encontré una frase muy contingente. A ver, ¿cuál? No se puede generar energías limpias con negocios sucios. Señor presidente, lo dice Pablo Araujo. Qué lindo, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Tengo otras también, por ejemplo, que hablan de mi pasado escolar, como que la profesora siempre me castigó con la regla hasta que le vino la menopausia. Años sangrientos, que viví en Uruguay. Esiguiente, Pablo, cuéntanos un poco a las personas. Me encontré con el presidente, perdón que me interrumpe, Iván. Mira, entrevistas, ¿cuál tiene? La izquierda fue derecha en la corrupción. ¿Qué? Pablo, sí, lo escribiste tú, Pablo, ojo. ¿Quién es el ghostwriter de Pablo Araujo? ¿Puedes contarnos, Pablo, de qué se trata este libro para todas las personas y contarles que ya está en librerías y lo pueden contar? Bueno, yo creo que lo interesante de esto, cuando yo era chiquito, por ejemplo, vivía a dos cuadras de la Biblioteca Nacional y era muy importante para mí porque robé un montón de libros, ¿no? Pero cuando llegué, me atendió eso de los libreros y tenía ocho años, esto es verdad, y me dijo, ¿no querés venir para casa? ¿Te tenés un dulce? No, ese fue un caso que no quiero recordar. Pero hubo otro librero que me dijo, no hay literatura infantil. Empecé a leer Ionesco y leí la biografía de Ionesco, donde empezaba diciendo, no me suicido por temor al segundo nacimiento. Y dije, a la mierda, después leí otro libro llamado, no sé dónde, yo pensé que era de Silva y no, era humor absurdo. Y esto me fue conmoviendo, y lo importante de repente, para los padres, creo yo, es que ahí salen pequeñas perlas donde uno va leyendo un nombre, un autor, algo por el estilo, yo sé que no es esquizofrenia, estoy hablando justo... ¿Puedes contarnos de qué se trata el libro, idiota? Es que no sabes, no tengo idea. ¿Por qué se va a encontrar la gente que lo compra? Es muy fácil, una sinopsis. Es muy fácil de leer, eso es lo más importante, muy fácil de leer, porque son justamente un montón de reflexiones y son chicas justamente, caben todas en Twitter aproximadamente, y también tiene alguna página, por ejemplo, en estilo, me gusta mucho Borges, pero Borges, por ejemplo, habla de farándulas. Perfecto. Por ejemplo, acá dice Borges... No, no, no hay tiempo para leerlo. Bueno, no hay tiempo para leerlo, además cómplenlo. Ok. ¡Qué locura! El tiempo en la televisión es pinochet, es tirano. Por eso no son el hemógeno. Bueno, Pablo, para todas las personas que lo quieren comprar, Tania, haz el review. Es barato. Es un libro de humor. Me voy a llamar, ¿cómo sonar inteligente en Twitter? Porque son puras frases, cortitas, perfectos para aquellos que quieran pasarse de cool, Hacérselo... Usted que es un tuitero rata, por favor, puede robar del libro de Pablo Arauco, que ya está en librerías. Y podrá... Muy barato. Por supuesto, porque son reflexiones tremendamente inteligentes, con humor y todo eso, muy cortitas para quien se luzca. ¿Cuánto vale, Pablo? 9 mil pesos, creo. 9 mil pesos. Cuánto va para ti con Raja 500, porque el resto se la lleva la editorial, ¿no? No importa, es el amor al arte, nada más. Vamos y venimos, sigue el circo en ustedes.